¿Sabes qué es el amor platónico? La idea de amor platónico se asocia al concepto de relación amorosa planteada por el filósofo griego Platón en su obra literaria conocida como el banquete. En un nivel más simple se menciona el amor platónico como el sentimiento romántico que se tiene por una persona que por algún motivo causa razón o circunstancia resulta inalcanzable. Inalcanzable o inaccesible, amor platónico fue ese enamoramiento inexplicable que sentimos en nuestra adolescencia por la inigualable Chun-Li en las maravillosas y legendarias maquinitas de arcade. Es increíble como todo lo que nos gustaba se podía combinar en una sola caja grande de madera y cables conectados. Un videojuego de artes marciales y con una hermosa luchadora de origen chino de quien por cierto ya les dediqué un video completo en este canal. Si no lo viste aún no te lo podés perder. Al final te voy a dejar una ventana directa. Más, no fue la única. Luego, un poco más tarde, apareció Mortal Kombat. ¡Oh, Siris! Si comprando fichas para jugar Street Fighter casi fundo a mis abuelos de creación, cuando se aparece la Mortal Kombat casi embargan a mi familia entera con el gasto en fichas para esta maquinita. La luchadora de este juego, la mujer, nada más ni nada menos que la bellísima Sonya Blade. Pero Sonya era diferente a Chun-Li. Tan diferente como lo era Street Fighter de Mortal Kombat. Mientras que Chun-Li no dejaba de ser algo así como un dibujito animado, muy bien logrado por cierto, la teniente Sonya Blade pertenecía a un género más humanizado de personaje. Mirarle el cuerpo, el rostro e incluso la sensualidad en los movimientos de este personaje nos mostraba claramente la influencia de alguna luchadora mujer de la vida real. Y es que claro, gran parte de los personajes de Mortal Kombat, así como también algunos de los personajes de Street Fighter, han sido inspirados en luchadores artistas marciales o artistas marciales actores de la vida real. Hace tiempo les hablé de Chun-Li, luego más recientemente les subí un video en donde les relato la historia real de donde surgen los personajes de Ryu y Zagat en esa legendaria rivalidad entre el Muay Thai y el Karate Kyukushin. Hoy hablaremos sobre una mujer. Veremos un poco sobre Sonya Blade, pero la real, la de carne y hueso. Para ello, es necesario hablar de la actriz y artista marcial, Cynthia Rothrock. Cynthia Rothrock. Esta rubia debilidad es mucho más que un cuerpo sexy y una cara bonita. Quizás los más jovencitos de mi canal no sepan en realidad lo que realmente significó esta diosa guerrera para nosotros, los que ya superamos los 35 años de edad. Fue algo así como el Van Damme femenino para los hombres en los años 80 y 90. En sus películas contaba con gran energía y una presencia en la pantalla que fue calificada en sus tiempos como la reina de las películas de las artes marciales. Y eso es lógico puesto que Cynthia no solo era una estrella de cine y de la actuación, sino que tenía una formación marcial altamente calificada y con años de práctica. Al día de hoy, 2018, posee 5 cinturones negros en distintas disciplinas marciales. Estas disciplinas son El Tang Soo Do, arte marcial coreano del cual hablamos un poco cuando les subí el video sobre el actor y artista marcial Jack Norris. Taekwondo, tiene también el cinturón negro en el estilo chino de la garra del águila. Es muy reconocida y obviamente cinturón negro también en Gushu y un estilo clásico de Kung Fu conocido como el estilo Shaolin del norte. Todo esto sin mencionar la inmensa cantidad de seminarios y de experiencia en clases que Cynthia, a lo largo de su vida, ha recibido y ha impartido también en diferentes estilos y sistemas de artes marciales clásicos y no clásicos. Pero hablemos de sus inicios. Cynthia Rock Rock nació el 8 de marzo del año 1957 en Wilmington, Estados Unidos. A los 13 años, viviendo en Scranton, Pensilvania, comenzó a tomar clases en el gimnasio de unos amigos de sus padres. Sus habilidades naturales fueron detectadas rápidamente por sus profesores quienes la motivaron para que incrementara sus entrenamientos y luego participara en los torneos de karate. Comenzó de esa manera a involucrarse cada vez más en el modo de las competiciones y alcanzó el grado de cinturón negro y ya estaba en proceso de convertirse en campeona en esta disciplina. En el año 1982, Cynthia era reconocida como una de las mejores deportistas de Estados Unidos y muy admirada por los maestros de aquellos tiempos, por la perfección técnica que demostraba tanto en la ejecución de las formas como en las formas con armas. En ese momento, no tenía rival, tanto en la ejecución de katas o en el manejo y forma de armas. Y debemos de recordar de que ambas competencias no estaban separadas por categorías entre hombres y mujeres y ella lideró literalmente a cada una de estas. En 1981 a 1985, fue campeona mundial de karate siendo invicta en ambas categorías de formas, o sea, katas y formas con armas. Ha establecido un legado de victoria y de récords en puntuaciones con cientos de trofeos y medallas por su destreza. El manejo de armas tradicionales chinas y japonesas han sido una de sus mayores características. Algunas de las armas tradicionales con las que ha ganado muchas de sus competiciones son el manejo de espadas doble, el manejo de látigo en cadena de acero de nueve secciones, el abanico de hierro, y una buena cantidad y variedad de armas originarias de Okinawa Kobudo y de Boguei japonés. Sin embargo, su preferida siempre fue la espada de gancho. Cynthia Rothrock ha viajado por el mundo exhibiendo las complejidades de todo el arsenal de su arte, el cual ha sido visto por miles y miles de espectadores alrededor del globo. Esta exposición internacional pronto la llevó al estado de celebridad en un plazo menor de dos años en el cual su nombre se catapultó a la fama en todos los círculos marciales. Además de estar en la portada de casi todas las revistas dedicadas a la lucha profesional en el mundo, Cynthia ha aparecido en más de 300 relatos y artículos en publicaciones nacionales e internacionales. Tiene una suma récord en portada de revistas en género femenino con notas y entrevistas en más de 60 revistas diferentes de artes marciales y cientos de periódicos internacionales distribuidas en más de 10 países diferentes. Cynthia Rothrock es también una de las pocas y selectas personalidades femeninas que está incluida en el Salón de la Fama del Cinturón Negro y el Salón de la Fama del Kung Fu. ¿Qué cómo fue que comenzó en el mundo del cine? Fue por la década de los 80. Resulta que luego de protagonizar un comercial de comidas en Kentucky, varios productores y directores reconocieron sus habilidades en las artes marciales y su carrera allí comenzó poco a poco en un ascenso constante hacia el estrellato. La primera película en la que trabajó tuvo como título Sí, Señora, película en la que también trabajó otra grande del cine de artes marciales como Michelle Yeoh. La película resultó ser un éxito y batió todos los récords de taquilla en Hong Kong. Cintia y Michelle se convirtieron en dos de las estrellas de acción femenina más exitosas del mundo y Rothrock fue invitada a Hong Kong para aparecer en algunas otras películas aunque no sabía qué esperar realmente ella. Nos cuenta que en un principio pensó que siendo en Hong Kong serían ambientadas en la historia cultural del país y que tendría quizás que usar trenzas apretadas o ese vestuario tradicional chino. Para su sorpresa, poco después descubrió de que iba a ser protagonista de películas de acción establecidas en los tiempos modernos con temas contemporáneos. Como resultado, Cintia pasó cinco años en Hong Kong protagonizando películas de artes marciales. En ese tiempo protagonizó también junto a grandes del Kung Fu como Samo Hong o Yuan Biao. Se le ofreció incluso un papel junto a Shaquille Chang en la película La Armadura de los Dioses. Pero en la última década se ha trasladado a cientos de torneos de Kung Fu y de Karate para colocarles una cuota más de espectacularidad y de atractivo a la promoción de dichos eventos. Fue honrada en los premios Cristal comparables a los premios Oscar popularizando las artes marciales en todo el mundo a través de los medios cinematográficos. Hasta el día de hoy, ella es la mimada de cientos de reporteros, escritores y revistas en el mundo. La prensa sabe muy bien que Cintia tiene un enorme número de seguidores y sus apariciones generan en este medio muchas más ventas, así como nuevos lectores. Actualmente trabaja como instructora de artes marciales, tiene su propia academia y ha sido nominada al premio Logro de Vida por popularizar las artes marciales en el mundo a través del cine. Como siempre dijimos los amantes de este género y de este humilde canal de artes marciales, le deseamos larga vida Lady Dragón. Si este video te ha resultado de interés, me ayudarías mucho dándole un me gusta, pero sobre todo te pido tu ayuda para compartir y etiquetar estos videos con la mayor cantidad de gente que te sea posible para que las artes marciales y sus fundadores puedan obtener cada vez más adeptos y seguidores a lo largo y ancho de nuestro mundo. Date una vuelta por mi canal y encontrarás más videos como este. Todos ellos están relacionados a maestros, estilos, sistemas y actores de artes marciales. No olvides seguirme en mis redes sociales para que podamos estar en contacto más directo y saber cuando subo un nuevo video. Facebook, Twitter e Instagram encontrarás en la descripción de este video los links directos. Con ustedes se despide el Farrahón y les deseo un muy feliz fin de semana.